Mi corazón soñosa, tú bien lo sabes preciosa Este dolor que me agobia es por no verte a mi lado Dime mujer, ¿hasta cuándo me has de tener sollozando? Si sabes bien que te quiero, ¿por qué me estás torturando? Si sabes bien que te quiero, ¿por qué me estás torturando? Ven a mis brazos, dulce amor, que con caricia yo te daré La dicha entera y muy feliz, seremos juntitos los dos Porque un amor como el nuestro nunca, nunca existirá Ven a mis brazos, que ya no puedo más Porque un amor como el nuestro nunca, nunca existirá Ven a mis brazos, que ya no puedo más Ven a mis brazos Ven a mis brazos, dulce amor, que con caricia yo te daré La dicha entera y muy feliz, seremos juntitos los dos Porque un amor como el nuestro nunca, nunca existirá Ven a mis brazos, que ya no puedo más Porque un amor como el nuestro nunca, nunca existirá Ven a mis brazos, que ya no puedo más Ven a mis brazos, que ya no puedo más Ven a mis brazos, que ya no puedo más